¡Feliz ahora mientras juega! Tal vez mañana tú también has tiempo para sentirte un ser paz ¡Feliz! 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 Trata de ser feliz con lo que tienes Y de la vida intensamente Luchándolo con seguridad Luchándolo con seguridad Luchándolo con seguridad Luchándolo con seguridad Trata de ser feliz con lo que tienes Y de la vida intensamente Luchándolo con seguridad Luchándolo con seguridad